Música De megaproyectos porque nos están eliminando la posibilidad de vivir en paz en nuestras comunidades. Xochimilco ya no puede, ya no puede sostener esta situación y justamente en una entrada principal que es la de Tepepan. Tepepan es un pueblo histórico en donde hay cultura, donde hay tradiciones y todo esto se irá muriendo poco a poco. Es preocupante realmente si nosotros no levantamos la voz. Con justa razón y con derecho aquí los presentes y mis compañeros que han hecho uso de la palabra. Algo que es muy importante y de lo cual estamos sufriendo el problema del agua. El problema del agua no es tan simple como las autoridades lo quieren ver. En estos momentos, desde las zonas altas de la montaña, allá en el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan, desde Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Contreras, hasta Coajimalpa, es una zona totalmente que debe de quedar protegida por los habitantes originarios de estos pueblos. Allí es exactamente donde se recargan los mantos acuíferos para darle vida a toda esta zona y a esta gran ciudad. Por lo tanto, los megaproyectos tienen que ser cancelados. No hay ningún apoyo ni beneficio. Todo lo contrario, se aquean el vital líquido que es el agua. Ya en estos momentos, contamos con que el agua ya está contaminada. Nuestra agua ya está sumamente contaminada. En algunos puntos de esta ciudad y más al norte, vemos por todos los...